Grupo Colimbi cumple con entregar el dinero recaudado y se encuentra con un nuevo reto El pasado domingo ya en horas de la noche entregaron los primeros 10 mil quetzales esto a los dos beneficiados para quien organizaron el Colonia Fest sin embargo le ayudaron a otras tres personas entre ellos a la niña Mariana Cecilia Camero de 11 años quien sufre de enfermedades renales sin embargo a pesar de que hay un donante no pueden realizar la operación ya que necesitan tener un cuarto especial con terraza para cuando salga del hospital cosa que para los padres es imposible ya que los gastos económicos que esta enfermedad ocasiona son grandes El grupo Colimbi al saber de la situación de la niña realizó una donación de 592 quetzales pero hacen la invitación a todas aquellas personas que quieran colaborar y se puedan comunicar al número telefónico 59 87 34 30 con los padres de la niña y puedan colaborar con Cecilia quien necesita de todos aquellos jalapanecos de buen corazón o con los integrantes del grupo Colimbi quienes han asumido el reto de hacer todo lo posible por ayudar a la niña Este martes el grupo Colimbi también respondieron a la solicitud que les enviaron del barrio El Porvenir atendiendo al llamado fueron a la casa del señor Fidel Antonio Marroquín quien sufre de enfermedades crónicas y no tiene suficientes recursos por lo que el grupo le dio un aporte de mil quetzales para que pudieran comprar medicinas y hacerle algunos exámenes médicos Asimismo fueron a visitar al señor Enrique González vecino de la colonia Lindavista quien sufre de enfermedades renales y le dieron un aporte de 596 quetzales el cual según la madre le servirá para poder comprarle algunos medicamentos de esta forma es que el grupo Colimbi hizo entrega del dinero que se recaudó en la actividad Colonia Fest esperan que otros barrios y colonias puedan realizar actividades y puedan ayudar a sus propios vecinos o unirse con ellos para que las actividades sean más grandes y puedan ayudar a otras personas que lo necesitan en un próximo evento que queremos seguir trabajando con gente entonces ahora nosotros ya sabemos del caso de el verdad entonces primero Dios vamos a trabajar también con el y otras personas porque queremos ver si tal vez en un futuro trabajamos ya no con dos personas sino que tal vez unas 3 o 4 personas pero abarcar más ya así como esto logramos entrar ya al barrio de ustedes lo que queremos nosotros es pedir apoyo a muchos barrios verdad por eso sus donativos o la gente que se quiere acercar para ser más grande el grupo verdad ayudar a todos los que es el pueblo ojalá eso es lo bonito porque viste que en todos lados yo me fijo hoy viste que yo es como fíjate que me levanto no mire que le dijeron ir para la casa a caerme viste y ya con las canillas no me ayudan como eso me seco un riñón y al otro a medio andar lo tengo si pues y viste que se me aguado la canilla y porca ahí me raspaba la rodilla si pues y ahí ves que me pongo oillo ahí digo yo me fijo yo en esa sonora si que viste que yo me admiro que dice justiapa en todos lados que el juguete ni solo aquí no mientan nada jalapa jalapa y digo yo que como que despreciado lo tienen eso lo que pasa que nosotros consideramos de que es difícil de que dentro de la misma población pues se animen a querer dar un poquito de ayuda a la gente que lo merece pero ahí si como decimos nosotros si no empezamos nosotros a ayudarnos entre nosotros mismos pues quien va este bueno nosotros no quisimos interrumpirles el boxeo su hora de almuerzo este vamos a hacer la entrega aquí de 597 hectáreas que antes nosotros teníamos que nosotros teníamos destinado para para ayudarnos a ustedes deseándoles siempre las mejores libras y que cada día más pues Dios les vaya concediendo la sanidad y y a la postre pues la tranquilidad a este hogar que sabemos mucho nosotros no sabemos pues si nos inculcamos con causas como estas y esperamos pues de que aunque sean poquitos no tengan pena hoy por mi mañana va a ser por ustedes sin deslizaciones al doble pues nos retiramos por todavía continuamos por lo delicado que queda sí porque ya estaría ya fuera de no digamos no estar con uno pues en el baño de lo que uno usa fuera del uso de uno solo estaría como aislada dentro de su propia casa digamos y donante papá si sería con él es un candidato de poder donar a riñón pero si no estaría él en su bien de salud entonces sería de calar pero para eso ellos quieren ver si uno tiene las posibilidades de poder hacer el tratamiento y ahorita lo más caro prácticamente sería un cuartito es el más caro el cuartito porque es de terraza que uno tiene como cuánto es el presupuesto para eso pues no hemos hecho cuenta quiero que me dan mi casita para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net no 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 ¡Gracias!